Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Vamos a estar hablando un poco del evento Winnie Pooh, si retomamos con el evento. En realidad, nunca lo abandoné. Quiero que sepan que, por más que le haya dado la bienvenida a los personajes de Aladdin, era solo para no dejar pasar ese momento. Quería que estuviera en sus propios videos de la bienvenida con la animación. Pero, por supuesto, sigo jugando con el evento Winnie Pooh porque yo también quiero conseguir a todos los personajes. En este momento estoy esperando a Piglet y les voy a mostrar cómo voy. Primero, bueno, les voy a mostrar un pequeño resumen de unas misiones que tuve que cumplir a continuación del video anterior de Winnie Pooh, que hablamos sobre eso. Nos habíamos quedado en una misión de Rito y además en la construcción, que demoraba como 6 horas, de la nueva atracción también de Winnie Pooh. Así que, bueno, les voy a mostrar después de eso lo que estaba sucediendo. Miren, me salía esto, dice... Y si echamos un vistazo en casa de Pooh, Conejo, siempre está intentando conseguir miel de los árboles. Así que puede que también tenga algo para desatascar a los osos de los árboles. Oh, vaya, es una idea excelente, Rito. Me alegra de que yo haya estado aquí para supervisarla completamente. Ja, ja, yo también me alegro de haber estado aquí. Y ahí completamos esa misión. Enseguida nos salía otra con Rito y Conejo. Dice, si vamos a buscar herramientas, también podríamos buscar a alguien que las vaya a usar, ¿verdad? ¿Por qué no nos dividimos? Rito, ve a casa de Pooh y yo intentaré encontrar a Piglet. Seguro que le encantará ayudar. Suena divertido. Eres muy bueno encontrando gente, Conejo. Incluso aunque mi madre diga que a veces te cuesta mucho, mucho tiempo. Eh, sí, bueno, algo así. Más o menos, Rito. Ahora ve, tenemos muchas cosas importantes que hacer. Y teníamos dos misiones. Dice, divide y vencerás. Envía a Rito a buscar herramientas a casa de Pooh y envía al Conejo a buscar a Piglet. Después de cumplir estas dos misiones, nos decían, Conejo, busqué en casa de Pooh y encontré esta red. Es el tamaño perfecto para atrapar abejas. Y, Conejo, ¿dónde estás, Conejo? Espero que Conejo se encuentre a sí mismo después de que encuentre a Piglet. Y ahí teníamos una parte de la misión completa. Y luego seguía. Y encontré esta red, pero perdí a Conejo. Cielos, bueno, puede que Conejo se haya perdido a sí mismo, querido. Pero me encanta que me hayas avisado. No te preocupes, me encargaré de que encuentre el camino de vuelta a casa. ¿Por qué no vas a buscar a Piglet mientras tanto? ¿De verdad? Gracias, mamá. Lo haré bien. Te lo prometo. Envía a Cangu y Conejo de vuelta a casa de Conejo. Esa era la siguiente misión que teníamos por cumplir, que nos demoraba cuatro horas. Después de eso dice, hola Conejo, adivina lo que he hecho. Adivínalo. Suspiro. Hola Rito, me encantaría, pero estoy verdaderamente cambiando. Verás, antes de que tu madre me encontrase, estaba tratando de... ¡He encontrado a Piglet! ¿De verdad? ¡Genial! Cielos, supongo que estoy contento de que al menos uno de nosotros lo haya encontrado. Completamos la misión y enseguida salía. Piglet estaba bastante perdido cuando la encontré. Ya le he puesto al día con lo de las abejas y le he dicho que se reúna con nosotros cuando esté listo. Así todos juntos podremos pensar en un nuevo plan. Oh sí, perfecto. Es justo lo que yo habría hecho, Rito. Muy bien pensado. Y cuando piensas que va a estar listo exactamente, da la bienvenida a Piglet. Bueno, en ese momento todavía faltaba un día, doce horas para conseguirlo. Bueno, ahora sí estoy en mi parque en este momento y como ven, para darle la bienvenida a Piglet, falta nada más que 17 horas 45 minutos. O sea, que mañana ya lo vamos a poder conseguir. Bueno, yo mientras tanto estoy juntando todas las monedas del evento que puedo, subiendo a los personajes nivel. Les voy a mostrar. Tenemos a Kanguo en nivel 6, pronto para subir al nivel 7. Rito en nivel 4. Y a Conejo en nivel 6. Y por otro lado tenemos a Tiger en nivel 6. Bueno, como saben, todavía no canjeé a Igor. Estoy esperando un poco más, juntando un poco más de gemas. Y bueno, y en Pooh tenemos, bueno, los sombreros ya los habíamos conseguido todos. Tenemos 40. Y en este momento el tarro de miel tenemos 13 de 20. Bueno, estas misiones las pueden cumplir todos los personajes de Winnie Pooh. Demoran 4 horas. Y bueno, después vamos a tener desbloqueado el sombrero de orejas de Winnie Pooh. Bueno, y por acá también tenemos las atracciones. Ya teníamos la casa de Conejo. Fue la primera que pusimos del evento de Winnie Pooh. Y ahora tenemos lo mejor de Winnie Pooh que demoraba unas 6 horas en construirse. Y bueno, ya la tenemos ahí. Donde también cumplimos algunas misiones. Y bueno, para continuar con el evento lo precisábamos sí o sí. Así que por ahí está. Si vamos a la tienda, a los edificios y al evento, tenemos el puesto de sombrero de Pooh con gemas lo podemos canjear. Y también la casa de Igor con gemas. Pero también vemos por acá que mañana junto con Piglet se van a desbloquear estos dos también del evento. Es el puesto de tarros de miel que nos va a dar monedas del evento y bueno, estrellas. Y además la atracción Honey Hand de Pooh también va a estar disponible y tenemos probabilidad de que nos dé el libro. El libro como ítem que precisamos para subir de nivel a los personajes. Además de monedas del evento y estrellas. Bueno, eso se va a desbloquear también mañana. Vamos a tener que cumplir algunas misiones más para poder conseguirlo seguramente. Pero bueno, va a estar disponible. Bueno, como ven, no estoy atrasada con el evento. Vamos muy bien. Estamos ya prontos para darle la bienvenida a Piglet. Bueno, espero que estén todos más o menos en este momento en el que estamos ahí a punto de conseguirlo. Mañana se va a desbloquear y bueno, también tenemos que seguir juntando los tarros. 13 de 20 es la cantidad que yo tengo. Pero bueno, de aquí a mañana y unos días más los vamos a poder juntar. Así que bueno, así es como estamos con el evento. No se pierdan mañana el episodio que vamos a ver todos los requisitos y cómo podemos hacer para desbloquear a Piglet. No se olviden de suscribirse al canal y compartir el video si les gustó. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!